Dos preguntas para irnos. Una, con todo respeto a la Fiscalía General de la República, después de haber sido investigado exhaustivamente durante seis años, de 1994 al año 2000, en verdad ha surgido información sólida para revivir la gota de sangre en la chamarra y el radizonato de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Información para convertirlo en el coautor del homicidio de Luis Donaldo Colosio 30 años después. Dos, también con respeto al área de comunicación de la Presidencia de la República. Así cuidan, así protegen la información de los periodistas o de quien sea. Son la Presidencia de la República. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.